Cambios. Modificamos programaciones, elaboramos nuevos materiales, atendemos nuevas necesidades, nos adaptamos a nuevos espacios. Lo cierto es que nos ha tocado convivir con esta adaptación y a pesar de todo seguimos aquí, porque somos docentes con gran implicación, porque nunca más que ahora hemos tenido que estar tan unidos, porque a pesar de la distancia social, familia y escuela han sumado juntas. Desde todos los centros de formación del profesorado de la provincia de Sevilla, hemos creado un espacio webinar de formación para docentes y familias, en el que ofreceremos diversas experiencias educativas a través de mesas redondas y debates. Contaremos con más de 20 ponentes y conferenciantes, expertos y expertas en educación, con una gran diversidad de temáticas innovadoras y dirigidas a todas las etapas educativas. Ahora sí, esta es nuestra primera webinar, Recambios en la Educación, enfocada en los múltiples cambios que estamos experimentando dentro del sistema educativo. Para ello, contaremos con Patricia García como moderadora y presentadora de este webinar y con grandes conferenciantes como Esther Dianes, Antonio Luis Ferreira, Rosa Liarte y Fernando Trujillo. Tendrá lugar el 26 de noviembre de 5 a 7 y media. Aquí os dejamos el enlace QR. No te lo pierdas, ¡conéctate!